Joe Biden pide tomar con prudencia los buenos indicadores de empleo en Estados Unidos. El Departamento de Trabajo informó el viernes que se crearon 379 mil empleos en febrero y la tasa de desocupación se redujo ligeramente a 6,2%. El presidente estadounidense dijo que estas cifras tienen que ser apoyadas por su plan de relanzamiento de la economía, que actualmente se encuentra en discusión en el Senado. El reporte de empleos de hoy muestra en nuestra opinión que el plan de rescate de Estados Unidos se necesita urgentemente. Nuestra economía aún tiene 9 millones 500 mil empleos menos de los que tenía hace un año, y a ese ritmo nos tomaría dos años ponernos de vuelta en el camino. Las nuevas contrataciones se dieron principalmente en el sector hotelero y de ocio, duramente golpeados por las restricciones implementadas en la pandemia. Cayeron en tanto los empleos de educación, construcción y actividad minera. Estas cifras sugieren que lo peor de la crisis pasó y que los empresarios parecen enfocarse en el minibum económico que se espera para la primavera, mientras avanza la campaña de vacunación y se anticipa un incremento del consumo. Algo del crecimiento en empleos del mes pasado es resultado del paquete de alivio de diciembre, pero sin un plan de rescate, estas ganancias se ralentizarán. No podemos dar un paso hacia adelante y dos hacia atrás. Tenemos que derrotar al virus, proveer una ayuda esencial y construir una recuperación inclusiva. Las cifras de empleo propulsaron la Bolsa de Nueva York, que cerró el viernes en fuerte alza. El índice Dow Jones ganó 1,85% a 31.496,30 puntos, en tanto el Nasdaq subió 1,55% a 12.990,15 unidades. Y el estándar Ampours 500 registró un aumento de 1,95% a 3.841,94 puntos.